Ya se sacó el cilindro de 30, lo sacaron los compañeros, todavía se percibe un poquito olor a gas, pero se llegó a tiempo y pudieron mitigar la fuga de gas. Aquí tenemos donde estaba la falla, lo colocaron con yurex, es una manguera plástica y este es el tanque de gas, el cual estaba únicamente con una especie de yurex, como le llaman. Nada que ver con las especificaciones de una conexión, entonces se va a proceder ahorita a ventilar un poco el lugar. Y vamos a estar aquí un momento, no hay fuga de gas, ya está controlado, no tiene fuga de gas. Aquí en esta parte también se abrió, se abrió un pedazo de abajo, para que pudiera entrar la persona, el bombero, y poder mitigar la fuga que estaba. Gracias. Gracias.